¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las puertas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros unimos? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.